Y ya me está cansando porque siempre te dice Adjunta los archivos en el correo y no los adjun... Buenas tardes, buenas tardes, sí, estoy formada para el horno Y no los adjun... Joaquín, mi reporte Pareja homosexual fue detenida tratando de robar regalos en un baby shower ¡Papá, hay un fantasma en mi cuarto! ¡Hijo, los fantasmas no existen! Ayer me tiré a tres ¡Chiste de la cola! Mi novio me mandó a preguntar si tienen la pastilla del día siguiente Sí, tenemos Perfecto, yo mañana vengo y la compro ¡Ven a nevojate de ahí, que te vas a caer! Mi hijo no correa con tijeras que te sacas un ojo No se lo metas, que la preña ¡Es que tú nunca vas a escaso! Siempre acababa poseído por el ritmo racatanga Especialmente cuando escuchaba esa canción de Soy me dos de a pastor Disculpe, señor, ya no tuvimos de pastor ¿Cómo que no tiene pastor, pariente? ¿Cómo nos arreglamos? ¡No! Alguien me dijo que me parecía a Bruce de Matilda Y pues yo le dije O sea, ¿qué vas a jugar? Así no me vas a salir ¿Cómo así? No, te puede picar un mosquito eso que a chinchurre Si tú vengas acá, vengas acá No veo nada ¡Perfecto! Que falta de majad... De este... Bueno, o sea, ya te había... Bájale, bájale Te he dado jaque más Eres ágil Ahí viene Bien, bien, cuyaco, como te dije Hola amigos, enséñenos su manera de comer helado McDonald's con Cranky Y a los mejores voy a dar Rewind Lo he dejado con mi novia ¿Hace cuánto, tío? Voy al baño, mi amor Pon una canción si quieres No pone la pinche canción La canción, mi amor Cien cosas sobre mí Aunque solo voy a decir una Me gusta poner nombre a mis chacas Adiós, gallardón Hola, quería cambiar a mi novio Por uno nuevo, sí ¿Cómo que no se puede? O sea, puedo cambiar un bolso, pero no al imbécil Ay, no, resulta que la chavita esta tenía cáncer Y luego el muchacho también Una lloradera Muy triste, la verdad, muy triste Oye, qué mal que nadie vino a Chiapas, ¿no? Oye, no vino nadie a Chiapas Pa, no abre mi puerta La estás abriendo con un supositorio Las llaves O sea, los maestros se enojan si entregas la tarea tarde Pero yo les tomo tres pinches semanas en calificar los exámenes No se pasen de... Yo te amo, mi amor Yo te amo, mi amor Súbete, mi amor Qué lindo Súbete ¡Ya súbete, culera! ¡Que se vas a aceptarme! Vale, pate la tortilla Ok, quédate el cambio No lo entiendes, no me puedo levantar Las sábanas me han aceptado como a uno de ellos Como a su líder Si me voy perderán la confianza en mí Que no, mamá Que no estoy muy solo Mira, precisamente ahora estoy con una amiga Sin misterio Sin misterio Espérate Pero yo no me la voy a hablar más hoy No tengo dinero Que tú no tienes que Mándame una patrulla Sí, sí, lleva presa Ven, lleva presa Sospechoso, con droga y fuertemente Aguanta, comanda Mira, parece un merulito Correjo, no tiene droga Pero está fuertemente ¡Asaloso! Toma, lleva todo Alza al alma, comando Cambio Nadolonaza Buenas noches, señora ¿Qué le puedo dar de comer esta noche? Sí, mijo Me podrías dar un pollo al cabrón ¿Me puedes repetir otra vez? Un pollo al cabrón ¿Estás asegura que usted no quiere decir un pollo al carbón? Un pollo al cabrón del marido mío Que viene ahí con la barriga como un maco Este hijo de la gana Hola Oye, ¿quieres un helado? Sí Papi, sigue mi Couch potato Couch potato Son of a bitch Son of a bitch Arnold Schwarzenegger De negra Deje de hacer Hacerle gestos al tequila ¿Qué haces, niña? Papá Hay un caracol, mira No sé hacer de dejar arrastrar el coño en el suelo, por favor Qué asco Cari, ¿sabes lo que más me gusta de ti? ¿El qué? Las lorzas que te hacen este vestido Doctor, doctor Me duele cuando me toco aquí Cuando me toco aquí Y cuando me toco aquí ¿Qué puedo hacer? Usted lo que tiene es el dedo roto Como cuando se te queda comido entre los brackets Y tú así de Papi me pelea cuando lío Porque guay he estado sin freno Pero por lo menos Si me paro un guay ya les perreo ¡UH! 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 ¿Qué tal con Laura? ¡UH! 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 Me ha dejado Hola, buen día Mi nombre es Aida Consuelo Alíamos de Orange Esto es de la farmacia La verdad tienen caramelitos de limón Tengo la garganta bien chingada Reunión de exalumnos ¿Abrir? 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 De la guardería Oya señor Que pedo Que se armen las Cheveeeeee Esto de los zombies me tiene bien cagado Para mí lo gronchea Deja el chobo Es un cister ojo ¡UHH! ¡Un zombie! ¡Uhh! ¡Es un cister! ¡Es un chongo así! Y así es ¿Entendieron todos? No entendí ni pinche verga Pero diré que si para no parecer tan pendejo Pues así trabajamos Y... Ver la tele lo hace menos tedioso ¿Verdad? He tenido jaqueca, pero yo estoy bien A mi madre le tocó la lotería Me alegro mucho ¡Te alegras de mi jaqueca! ¡Piropa will kill you! Mami, si yo fuera tu profesor, me la pasaría clavándote todo el año ¡Ay, qué cosa tan espantosa! Dios nos libre de algo tan horrible No sé ni qué contar en estas líneas pobres No sé vivir sin recibir al menos algún bronce Tercer lugar de tu mi... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!